23, 22, 23 23, 23, 24 Bueno, acá estamos en este campito Una nueva tarde de detección Bueno Una señal de 12, 13 Y ya salió Tiene que ser algún hierro Digo yo, acá es todo hierro Ahí suena Yo si no tengo pinpointer No puedo buscar Yo sé que hay gente que busca sin pinpointer Pero yo no puedo Es una balita Seguimos El campo está hermoso Este campo para buscar Está muy muy lindo El pasto está bajo Así que no hay peligro de víboras De nada Está muy bueno Por allá anda Charlie Hola Charlie Bueno, es una hermosa tarde Poco viento Yo con una señal Yo con una señal Que no puedo encontrar ¿Una señal de? El día 16, 17 A ver cuánto me da También puede estar en el límite En el medio A veces las señales dan así Mirá y ya se ve como un pedazo de botella Allá pareciera de vidrio Ahí contra el otro lado Ahí en esa parecita que queda Ah sí Estás en una latita De una botella De algún medicamento Ahí estaba en el límite Ahí está la lata De un medicamento Ahí debe estar la tapa Ahí está Se la presento Veterinaria San Jorge Pero esto es re peligroso Siempre quedan con vidrios Y son re peligrosas Estas tapitas Hasta puede atravesar la bota O una zapatilla Bueno, lo llevamos Para descontaminar Bueno, acá tengo una señal Bastante linda De 21, 22 Vamos a ver Ahí está Ahí está Es lo que dan las tapitas también Pero Vamos a ver Mire, pareciera que es esto Esto parece que es No sé que será Linda era la señal Es como un pico De alguna No sé De alguna goma No sé Bueno, seguimos Vamos para arriba A ver Charly ¿Qué tenés por acá? Ahí no lo descapé No lo descapé Ah, pero yo no traje La pala la tengo Para el otro lado La sombra de la pala Ah, acá Mire Capaz que es un cuchillo entero Ah no, un cabito de cuchillo Se quebraban mucho los cuchillos en esa época Le hacían fuerza Y se quebraban Eran cuchillos quizás de cabo de aluminio o no? Sí, sí, un cabito de aleación De aluminio Algo de Lilianita Bueno, Charly Un desafío para ti Vení, tapá este pozo ¿Por qué ando sin...? Otro desafío ¿Por qué ando sin la pala? Ah, la pala la dejé por allí Bueno Seguimos Estoy acá con una señal Por eso estoy con la pala por este lado Eh, nos está dando mucha interferencia Porque ahí va el El alambre eléctrico Entonces nos está dando bastante interferencia Se nos enloquece El detector Bueno, vamos a ver ¿Qué es lo que tengo? Por acá Es que es en un hierro Con la señal Daba 14 Daba 14 Daba 14 A ver ¿Se dio algo? ¿Se dio algo? ¿Se dio algo? ¿Se dio algo? Ahora salida Miren, ahí hay uno Plaza cerámica azul Hermosa cerámica Y acá tiene que haber salida Porque no lo encuentro A ver Ah, sí, está ahí Está ahí Es un hierro Es un hierro Es un hierro grandote Ay, se lo ves Mir Hierro Y acá hay una juezita De una botita De una vieja Bueno, vengo a ver ¿Qué es lo que tiene Charlie Por acá? A ver, Charlie A ver, a ver, a ver 23 23, 22, 23 No, 23 23, 23, 24 A ver, Charlie ¿Qué tenéis? ¿Qué tenéis por aquí? Pero mirá Un anillito de plata Anillito de plata Charly Hermoso anillito de plata ¿Es esto? Parece que está sanito Incluso Bueno, qué lindo En el campo Ya hace rato No encuentro ningún Anillito de plata En el campo Pero mirá Qué hermoso Para grabarle la Tuli Y toda Hermoso, hermoso Hermoso La Tuli Pero qué hermoso Felicitaciones Felicitaciones Hermoso Bueno, muchas gracias Hermoso anillo de plata Puedo poner mi pequeño pie Para tapar Tape, tape El sembrado del amigo Hermoso Hermoso Felicitaciones Ni una planta destruimos Ni una planta la estimamos Nada Mirá Todo quedó Impecable Esperando la próxima lluvia Nada más Bueno, yo acá Tengo una señal Ocho, nueve, diez, once Vamos a ver Si se escucha Ya la señal Por algún lado Sí, está medio arriba Pero un fierrito Ah, miren, miren Miren lo que es Un dedal Un dedal, Charly Pero un dedal De latita nomás Pero un dedal Charly No me escucha Un dedal Bueno, dedal es dedal Seguimos Una foto Bueno, aquí vengo porque Charly está con otra Seña Vamos a ver Charly Estás con una y estás con otra Estás con dos Aquí dejaste algo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Un caño ¿Y esto? Mirá Qué bueno que está ¿Qué es esto? Está bueno esto Está lindo Acá hay otro ¿Igual? Hay un clavo de ferrocarril No Pero está tan tan amas Qué bueno que está esto Como una estaca, ¿viste? Como una estaca Gigante Bien, bien Mirá Mirá ¿Y esto? Este es anach Mirá ¿Y esto? ¿Y esto? Charly ¿Qué? Esto es enrozado también Puede haber sido de un, no sé De un candelabro puede haber sido No sé Probablemente un candelabro La parte de, ¿ve? Mike Sí Que va así Claro Un candelabro enlozado por eso Sí, sí, sí Un candelabro enlozado Qué lindo que tiene El colorcito, no sé Está rosado Rosadito Pero esto está hermoso Mirá, qué lindo Un hierro muy bonito ¿Quién sabe? Porjado y le han pegado Sí Este sí que ha trabajado Este hierro Está bueno Bueno, vamos a ver ¿Qué tenés allá? También otro Fierro, ¿y cómo le disparás A los hierros? Ay, sí Le disparo Le disparo No sé cómo llevarlo Mirá Bueno Esto del ferrocarril Si bien no estamos muy cerca Al ferrocarril Pero Es como que han hecho algo Con un fierro del ferrocarril Con un clavo del ferrocarril Está lindo Bueno, y ahí que tenés Un pedazo de alguna olla O alguna pelela Sí, vamos A botar en la bolsa Seguimos Vamos a tirar con la basura Bueno, por allá anda Charlie Yo acá tengo otra señal Pero puede ser una señal De una tapita A veces no se sacan Cuando filmamos Después no pasamos Todas las señales Para no cansarlos mucho Con el video Y estas señales son buenas Pero Por lo general Son tapitas Tapitas de vino Vamos a ver ¿Qué les dije? Miren Aquí está Aquí está Bueno, miren Acá tengo una señal Tenía una señal De 15 Que ya salió Ahí parece que está Parece que está acá Tiene que ser una balita Tan chiquititito Pero miren lo que era Miren lo que era Un ojalillo Chiquititito Y me daba 15 Bueno, seguimos Bueno, y acá tengo Una señal bastante alta Me daba 20 y pico Vamos a ver Si está acá Marca por acá Puede ser otra tapita Como la que saqué recién Ahí parece que está Es otra tapita Miren Otra tapita Pero esta tapita Es más antigua Pero dan Hermosa señal Hermosa, hermosa señal Seguimos Bueno, miren lo que saqué Con una señal de 15 Pero miren qué hierro Tan pesado Está lindo Para hacer un pisón Charly Ya no quiere Llevar más hierro Está llevando Un montón de hierro Así que se lo vamos a dejar Para el dueño del campo Que ya sabe Que se lo dejamos En un rincón Del alambrado Porque es imposible Llevar todo esto Hasta el auto Esto pesa como 2 kilos Imposible Bueno, vamos a tapar el pozo Bueno, y acá Charly Me dejó otra señal Uf, miren Tras que no hemos llenado De hierro Un pedazo de cadena Bueno, vamos a tapar Por acá La cadena No pesa tanto Así que esa sí La vamos a llevar Pero ese hierro Que yo saqué recién No Bueno, miren Por acá Me parece que ya Lo estuve viendo ¿Ven? Ahí está Es como una chapita De aluminio No sé de qué será Es una chapita Parecía un Pedazo de una moneda Pero no No es Es una mitad De una chapita Seguimos A ver Charly ¿Qué es lo que encontraste? A ver si es una maquinita Por el carril Yo se la he Pero miren Qué bonito Pero miren Qué bonito Parece un tren ¿Sí? ¿Será una máquina De ferrocarril Esto? Tiene nombre Y todo Tiene acá Una marca Modena Inglaterra Dice ¿Eh? Modena Inglaterra Pero miren Qué belleza Parece una maquinita De ferrocarril Hermoso hallazgo ¿De qué? ¿Como de bronce? ¿Cuánto te da? Me da alto Me da alto Sí, parece una maquinita De ferrocarril Hermoso 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 Bueno, miren De ese pozo Que sonaba re lindo Un pedazo de aluminio Otros hierritos más Otros más Y lo más lindo De todo Es esto Que no sonaba Pero es una piedra Hermosa piedra Pedregullo Para pulirlo Un poco más Bueno Eso es lo más lindo De todo ese pozo Bueno Miren Acá tenemos Un montón de basura Y otro tanto de basura Que ya lo tiramos A un basurero Y Porque no lo podíamos cargar Y bueno Miren Miren qué lindo Este hierro Es interesante Es un hierro Macizo Bueno Para nosotros Interesante Charly Va a hacer algo Con él Igual que este otro Bueno Tenemos argolla Tenemos otro hierro De ferrocarril Tenemos un cabo De Cuchillo Acá tenemos esto Que nos daba alto No sabemos Que qué es Parece una piedra Pero es un metal Daba como 29 ¿No? Sí Daba como 29 Como la plata No sabemos 29 Pero Es pesado Como una piedra Parece una piedra Pero daba 29 Después Vamos a ver Si lo golpeamos Vemos qué es lo que tiene O qué es No sabemos Lo que es Bueno Y acá miren Un martillo De un guapo Ha martillado el hombre Un martillo Pero miren lo que es Re antiguo Un martillito re antiguo Que Charly Va a saber darle uso Esto que parece Una máquina locomotora El ferrocarril Pero no sabemos Lo que es Miren lo que es Y dice Madden Madden Inglaterra En Inglaterra No sabemos lo que es Es como de aluminio Es hermoso Después Bueno Esto Que es una cerámica azul Muy bonita Por eso la juntamos Esto que nos dio Una linda señal Tiene que ser de bronce Pero No sé Suponemos que puede ser De alguna goma De algún trator Una cosa así No sé Se me ocurre A mí Y Esto Miren qué lindo No sacamos últimamente Dedales Así que sacar un dedal Siempre es lindo Por más que esté destruido Y lo más lindo Más lindo Más lindo Más lindo De todo Lo sacó Charlie Que es este anillo de plata Y sacar un anillo En el medio del campo Realmente Es una cosa Que se da pocas veces Emociona Dijo nuestra nieta Emociona Hermoso anillito de plata Un anillito de plata Tipo Artesanal Después lo vamos a limpiar Hermoso anillo de plata Bueno Si les gustó el video Nos dan un dedito Para arriba Se suscriben Los que no se han suscrito Pueden dejar sus comentarios Un fuerte abrazo Para todos Somos De Detección Mercosur Chau chau Ahora vamos con el canto De algún pajarito Bueno ya se escucha a lo lejos Chau 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 Chau